Muy buen día, ahí está el chico de la población LGBT durmiendo en el mismo lugar de ayer. Y hoy es lunes 25 de abril, hoy estamos en huelga, se supone que estamos en huelga. Hay un buen tránsito vehicular en el centro de la ciudad de Santiago. Bueno. Señores, miren, no hay quien me ayude, eso es puro individuo, me da pena. Hay 10 en los que se me aporta el corazón, señores. Y tantos quebramos a ser todos los activistas LGBT y nada. Hay otros que no dan abastos, eh, tengo que reconocerlos, como Chris King, como Jim Bertelemin. Señores, así empezamos el día, viendo este pobre chico acá. Cuando bien pudiera estar en un lugar con tranquilidad, con dignidad. Es mío.